¡Ahora va a tocar la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! Melisa Klug le habría dado una nueva oportunidad al futbolista Jesús Barco. Recordemos que el pasado 29 de enero, La Blanca de Chicuito anunció el fin de su romance de 4 años con el deportista de 26 años, hecho que acaparó varias portadas. ¡Fuertes los aplausos por favor! Luego de celebrar su cumpleaños y bailar con otros hombres, Melisa habría perdonado al futbolista. El último sábado 10 de febrero, Evelyn Vela, mejor amiga de Melisa, publicó unas fotografías en sus historias que muestran dos manos entrelazadas y el símbolo de infinito formado por dos anillos. Para siempre, escribió Evelyn, lo curioso es que una de las manos lleva un tatuaje muy parecido al de Jesús, es decir, se trataría del futbolista y Klug. A inicios de febrero, Melisa fue sorprendida con un romántico saludo de cumpleaños por parte de Jesús, sin embargo, la empresaria lo ignoró públicamente. Horas después, el futbolista le pidió perdón a Klug en plena cancha del estadio con un polo estampado. Al parecer, esto último dio sus frutos y Melisa Klug habría perdonado a su chibolo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.